Bueno, Martes 13 Martes 13, no te cases ni te embarques Y 13 ni te cuento Todavía le quedamos 13 Le ponemos 13 todavía encima para que fuera como bien intensa la cuestión Bueno, Martes 13 y tenemos la luna en el signo de Tauro La luna en Tauro conjunta en este momento con Urano en Tauro Y cuadrando, por supuesto, con Plutón en Capricornio Porque está a los primeros grados y Plutón está a los últimos grados Agarra ahí como una fuertecita, una intensidad Lo importante, que lo dije ayer Mientras Plutón esté involucrado con la conjunción que hay entre Aries y Tauro Genera situaciones que no son muy agradables Vinculadas con la pelea, la guerra y la muerte Entonces es como esas palabras como claves Las llevamos a lo más mínimo, a lo más máximo A lo macro, de lo macro a lo mínimo y al revés Entonces, bueno, vamos a estar todos como un poco más atentos Y cuidándonos mucho más Sobre todo de los movimientos bruscos, de los cambios rápidos Son las cosas que nos tenemos que estar cuidando en este momento Para Aries, esta luna es la luna de la plata, la luna de la economía Y tu carta es loco, o sea que podés hacer cualquier cambio loco en tu economía Pensaba invertir acá, invierto allá, pensaba que no podía gastar esto, gasto esto otro O sea, puedo hacer cambios casi te diría notorios en lo que vos necesites El loco es el capítulo 1 de los 22 escalones Te lo recomiendo, te recomiendo los 22 escalones siempre Creo que es un libro que lo tenés que tener y que te va a servir muchísimo Porque estás continuamente contactando con el arquetipo Y eso hace que uno se acostumbre a hacer la escalerita de los 22 instancias Y cuando nos tocan las más difíciles, uno las atraviesa mejor Vamos entonces con Tauro, que la luna te está visitando Urano también, por supuesto, ahí está Y tu carta es la suma sacerdotisa, un secreto que tenés que guardar Difícil guardar un secreto con la luna conjunta, Tauro Porque trae de todo, eléctrico, cambios, muy notorio Pero sin embargo te aconsejo que guardes un secreto Un conocimiento que tenés y lo tenés que reservar o preservar Capítulo 3 de los 22 escalones La suma sacerdotisa Es una carta muy especial para este momento Muy especial Porque el sol está en Aries y vos estás con esos días antes a tu cumpleaños O sea que, bueno, léete el capítulo 2 Géminis, momento de introspección, de meditación No sería, no es bueno hoy tomar decisiones O sea, de esas decisiones que digo hago esto o esto otro No, no es bueno tomar decisiones hoy Tu carta es el 9 de bastos Géminis, súper cansancio Agotamiento Y no tener muy ordenadas las cosas Yo creo que hay que aprender a ordenar la acción Este es el momento indicado para ordenar, para proyectar Todavía no hacer Pero cuando, es como tipo, pensarás esto Bueno, ahora cuando vaya a hacer tal cosa Lo voy a hacer de tal manera Pero la planificación en este momento es fundamental Sin acción No te digo no hagas nada Pero te digo no tomes decisiones que sean así irreversibles Vamos con cáncer Este es el super momento El momento muy agradable de libertad, de revolución Es muy linda luna esta Y tu carta al 2 de varas Se abre una oportunidad que todavía no podés tomar Empezás a visualizar una nueva oportunidad Que tiene que ver con el ámbito laboral El 2 de bastos es la oposición Pero por lo menos veo que hay una puerta Todavía no puedo pasar Pero hay una puerta que podría utilizarla O podría tenerla en cuenta Leo Gran momento de éxito Esta lunación es muy importante Podés esperar cosas muy sorpresivas el día de hoy Porque no es solo la luna Sino que además está conjunta con Urano Cada vez que le pasa por arriba Urano, por supuesto Pero hay que estar muy atento a esta luna del día de hoy Tu carta es 8 de espadas Yo creo que todas las prisiones hoy Y más que estas son prisiones mentales Seguramente se van a desarmar A veces estamos tan obsesionados Con determinadas cosas Que no logramos librarnos de las ataduras De nuestras propias ataduras Creo que es momento de liberarte De dejar ir, de soltar Y de renovarte Es muy importante Vamos con Virgo Momento del avance profesional Y tu carta es en las de copas Y en las de copas te está invitando A contactar con el hogar y la familia También puede ser el territorio nuevo Para un nuevo desafío Un desafío que pueda tener que ver Con lo profesional Con la vida profesional Bueno, hay necesidad de tener Un nuevo territorio para eso Vos podés tener el horóscopo Todos los días en tu celular ¿Qué tenés que hacer? Enviar un mensaje al 5004 con tu signo Yo no solamente te envío El consejo de los astros Sino también el color que tenés que usar Inclusive los sábados y los domingos Recordá, tu signo al 5004 Vamos entonces ahora con Libra Transformación Juegos de azar Dinero puede ser también extra Y el mago dice que podés hacer lo que quieras O sea, puntualmente Hacer lo que se te antoje Es así Porque el mago te da las herramientas Para que vos hagas lo que vos quieras O sea, que es buen momento para eso Vamos entonces ahora con Scorpio La luna está enfrente Afecta tu vida de vínculos Y tu carta es el 5 de oros Que está hablando De la posibilidad De invertir algo con alguien más O sea, puedo hacer un emprendimiento O le doy otra oportunidad a mi pareja Le doy otra oportunidad a mi socio Le doy otra oportunidad Me doy otra oportunidad Yo creo, soy una convencida Que cuando nosotros le damos una oportunidad A otra persona Nos la estamos dando a nosotros mismos O sea, que seguramente tengas la posibilidad De darte una nueva oportunidad Sagitario Hoy cansancio Hoy cansancio Así, pero mucho, mucho, mucho cansancio Y va a haber por dos días Hace ese cansancio Tu carta es el 10 de oros Maravillosa carta Que te está hablando De un súper momento De concreción En lo económico En lo laboral Los que están sin trabajo Hoy manda mail Porque la combinación De la lunación con esto Puede generar una nueva tarea Si vas a estar cansado Si, si te vas a sentir agotado También Pero hay mucho para concretar También puede ser el 10 de oro Que concrete una situación De limitación física ¿No? Es como No sé Se me confirma Que tengo que quedarme en casa O lo que sea Bueno, eso Puede ser ese 10 de oros también Capricornio Romántico momento Creativo momento Y tu carta Es el 10 de copas Divino Día hoy Capricornio Para disfrutar Para celebrar Celebrar las cosas buenas Que pueden pasar Con los hijos Momento donde uno siente Que bueno Que las cosas están en su lugar Que todo puede ser Aún más maravilloso Este es el gran momento Un momento De mucha conexión Y de mucho amor Hacia los que te rodean Vamos con Acuario Momento de contactar Con la familia Y lo territorial Y tu carta Es la carta De el sol El sol El sol está diciendo Todo está perfecto Todo está bajo En control Y estás acompañado Por las personas Y situaciones Que necesitas O sea que no tendrías Que estar como muy nervioso Porque todo apunta A que todo esté casi Que te diría que bien Todo apunta A que todo esté Casi Casi bien O sea que disfruta De esta situación Que realmente Es mejor para vos Y Pisces El momento De la comunicación La venta Y la negociación Y tu carta Es el 4 de espadas El 4 de espadas Habla de la tregua De la tranquilidad Del tomar con calma De no apresurarte A veces Que estamos enfermos Con esta luna Con esta carta Perdóname La luna no La luna es de comunicación Pero esta A veces Es que me siento mal Y no puedo ir A hacer lo que quería Entonces me da Un poco de insatisfacción O sea me hace sentir Mal Porque tengo todo Para hacer todo Y no puedo ir Porque me siento mal O porque tengo Una limitación Estas limitaciones Tienden a ser mentales Solamente Pero hay veces Que se complica Y tienen que ver También con la Limitación física Real 094 027 992 Es el teléfono Para encargar Cualquiera de los libros La guía El cuaderno 22 escalones Magia Lo que necesites O las cartas De 22 escalones Y por los cursos También Que estamos con Todas las fechas Por los cursos Que están todos Por Zoom O sea que me encantaría Que participaras de uno Y Lo que quiero Es que A través del 094 506 731 Me puedas Enviar Un video El video Tiene que ser así Teléfono Video Persona Yo acá Hola Soy Lourdes Ferro O soy Lourdes Tengo tantos años Quiero preguntar tal cosa O soy Roberto Y quiero saber tal cosa Algo que nos interese A todos Que puede ser Cuando la luna Va a estar menguando Cuando es la próxima luna llena Cuando me corto las uñas De que color Pinto la casa Por ejemplo De que color Pinto la casa ¿Cuál es el color ideal Para pintar la casa De un geminiano Y un virginiano Por ejemplo? Eso te lo puedo contestar Ahora Soy tal cosa Algo muy personal No Porque es algo Un espacio Que es para compartir Entre todos 10 Siempre con video No me hagas trampa No me hagas trampa Es con video Te quiero ver la cara Y quiero que me saludes Y que digas Soy tal lado Del barrio Tanto A ver No Si no es con video No No, no Si no Exacto Con video Además Por ejemplo A mi me gusta Que diga el barrio A ver que tal la barriada A ver que barriada gana Mirá que arrasamos Mirá que la curva arrasa Te digo Bueno Bueno A ver La curva arrasa No me dejen pegada La curva arrasa Vamos Todos ¿Qué otros barrios? ¿Usted de qué barrio es? ¿Usted? ¿Hoy por hoy? Aires puros ¿Habita o oriundo? Yo habito y oriunda Las dos cosas ¿Y usted señor? Sangrila Presente Sangrila ¿Me manda un mensajito ahí? Sangrila presente Acá Desde Santa Ana Te pregunto Tal cosa Lourdes Es así la cosa Y van a ver Que la curva arrasa Somos muy valientes Muy valientes Somos Muy valientes ¿Al oeste le tiene fe? ¿Al oeste le tiene fe? No sé Vio que nosotros somos Del sureste Somos nosotros Mirá Para algo Somos del sur Camino maldonado Barros blanco Piedras blancas No, no, no No se me quede No se me quede Me mandas el video ya Preguntando algo Que nos interese a todos Dale Nos vemos de tarde Que estén muy bien No se me quede